Hola chicos, bienvenidos a La Pizaca, aplausos, bienvenidos a La Pizaca, aplausos, bienvenidos a La Paz, hoy estamos en Kangaroo, unos trampolines, yo jamás vine aquí, no, nuestra primera vez aquí, verdad, si, es mi primera vez, y me voy a subir a esos chicos, a esos jeep line, vamos a ver, andale, estamos haciendo fila para que se suba ahí, y a las piedras, vamos a ver, ustedes a donde creen que llegue chava, oye, mira, ese niño sí que la trae, anda con todo, mira, a ver si llega chava hasta ahí, no, ya voy, más que el niño, ay, y luego te avientas, vamos a ver, a ver chava, ya estás listo, empieza por el primero, y luego ya, a ver si los puedes hacer todos, no te pesques de eso, no te pesques de eso, así, andale, eso, me caí, me caí, dice, así, andale, así, andale, así, andale, dale, 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 así, Andale, dicen, y При no, ya va contra un niño que nos encontramos, está enojado, aquí la olla, dale, ven, té, adeleció, andale, además, y en versiones de fútbol, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Más! ¡Dale, José Julián! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven! ¡Vamos a los de acá! ¡Ven! ¡Ah! ¡Otra vez lo voy a intentar! ¡A ver! ¡Intéstele! ¡Una vez más! ¡Mamá! ¡Ya está ahí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¿A quién le van, amigos? Papá y Pizza Club, no se olviden darle tu like.